¿Cuál es la prueba de que Maite es la tercera en discordia? Nadie ha presentado una prueba de que Maite sea la... No, no hay prueba, de lo que sí... ¿Verdad que no hay prueba? A través de la más reciente edición de la revista TV Notas, se dio a conocer la muy difícil situación que está viviendo actualmente la actriz Claudia Martín. En la publicación se dijo que ella descubrió que su esposo, el productor de Sale el Sol, Andrés Tobá, le estaba poniendo el cuerno con la también actriz y cantante Maite Perroni. Supuestamente, un amigo de la pareja les platicó que ellos ya estaban separados desde hace varios meses y que el reciente anuncio de la separación de Maite y Coco fue porque ella le puso el cuerno a él. Después de esta publicación, a través de sus redes oficiales, Claudia Martín dejó entrever con unos mensajes indirectos la situación que está viviendo. A través de su cuenta de Twitter, ella publicó una imagen que dice lo siguiente, la intuición no se equivoca. Como era de esperarse, sus millones de fanáticos la han estado apoyando y mandándole mensajes, brindándole todo el cariño, además de que han señalado públicamente la actitud tanto de Andrés Tobá como de Maite Perroni. A través de la sección de historias en su cuenta oficial de Instagram, Claudia Martín compartió la frase de Maritere Lee que dice así, los actos siempre tendrán la última palabra. Vale la pena mencionar que hasta este momento Andrés Tobá, Maite Perroni o Claudia Martín no han ofrecido alguna entrevista o han hecho una declaración directa de este tema. Sin embargo, a través de una nueva emisión del programa Hoy, los conductores estuvieron platicando acerca de este triángulo amoroso. Nadie ha dicho nada. Andrés, a través de sus conductores, dio como la versión oficial de que no había un tercero en discordia, simplemente que habían estado separados ya desde hace muchos meses. En una de las secciones, la periodista Shanique Perroni no paraba de repetir que eran una pareja súper bonita, que eran muy estables y que en realidad era muy triste que ellos se separaran. Sin embargo, Marta Figueroa soltó una tremenda noticia. La conductora de televisión mencionó que aunque existe el rumor de que la exintegrante de RBD es la responsable de esta ruptura, al parecer también existe la versión de que Claudia tiene otra pareja. Marta Figueroa salió justificando de igual manera a Maite Perroni, asegurando que no era justo que estuvieran embarrando a alguien que no tiene nada que ver, precisamente porque de alguna forma u otra involucraron a Maite Perroni. ¿Cuál es la prueba de que Maite es la tercera en discordia? Nadie ha presentado una prueba de que Maite sea la... ¿Verdad que no hay prueba? Marta rápidamente salió en pro de Maite y aseguró que la actriz y cantante no tiene nivel en el entierro. Y por supuesto quiso resaltar el rumor que se dice de Claudia, afirmando que se dice ella está saliendo con una persona, un actor de fuego ardiente. Que también existe la versión de que Claudia ya está también con alguien más. En esta sección del programa los conductores también mencionaron que hubo un momento donde Claudia estuvo posponiendo su maternidad, cosa que tal vez a Andrés no le pareció muy bien. Supuestamente cuando Claudia tomó la decisión de ahora sí convertirse en mamá, a la mera hora se arrepintió y dijo que le hacían falta un proyecto más y luego otro y otro y otro y otro. Y por supuesto Andrés tal vez se cansó de esperar. Algo que sí está más que confirmado es que en realidad Claudia Martín y Andrés Tobar sí se separaron. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.